Bueno, truco para saberse todos los senos, todos los cosenos, todos y todos los ángulos. Bueno, lo primero es los ángulos 30, 45, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 140, 270, 300, 315, 330, 360. Bueno, por ahí están todos los ángulos. ¡Pero eso está feo! ¿Por qué? Porque está en grado. Y en grado, ¡pues está feo! ¿Qué queréis que os diga? ¿Ustedes os gustan grados? Mal. Los matemáticos de verdad les gustan radianes. ¿Vale? Entonces, yo sé que dos pi radianes son 360 grados. ¿Vale? Entonces, yo le voy a pasar radianes rápidamente. Estos son cero radianes. Estos son dos pi radianes. La mitad es pi, la mitad de la mitad es pi medio. Y la mitad más la mitad es 3 pi medio. Luego, la mitad de la mitad es pi cuarto y le voy sumando pi cuarto. Pi cuarto, 2 pi cuarto, 3 pi cuarto, 4 pi cuarto, 5 pi cuarto, 6 pi cuarto, 7 pi cuarto. Y 30 grados es, esto entre 3, que es pi sexto. Pi sexto, 2 pi sexto, que es pi tercio. Esto es doble, 2 pi tercio, 150e. 180 menos 30 es pi sexto, 5 pi sexto, 7 pi sexto, 7. 8 pi sexto, 9 pi sexto, 10 pi sexto, son 8 pi sexto, 9 pi sexto, 10 pi sexto y 11 pi sexto. En radianes. Y ahora, el truco para calcular seno, el coseno y la tangente. No hay que hacer esto. Yo pongo aquí, 0, 1, 2, 3 y 4. Y digo, ¿cuál es la raíz? Raíz de 0, 0. Raíz de 1, 1. Raíz de 2, raíz de 2. Raíz de 3, raíz de 3. Raíz de 4, 2. Y luego lo divido entre 2. 0, 1 medio, raíz de 2 partido 2, raíz de 3 partido 2, 1. Toma ya. ¡Pim, bam! Es que es muy difícil aprenderlo. Es que... ¿Cómo es? ¿Cómo me han dicho esta mañana? Es que se me ha terminado la libreta, profe. ¿Se me ha terminado la libreta? Luego, una vez que tengo eso, esto, lo doy la vuelta. Es que se me ha terminado la libreta. ¿Se me ha terminado la libreta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú? ¿No lo vete bien? Yo con lo mismo, pero es negativo. ¿A lo vio el de la tele? No. ¿Vale? O sea, 0, 1, 2, 3 Luego le doy la vuelta, pero para acá Y luego pongo lo mismo, pero en negativo ¿Vale? El coseno es igual Solo que empieza aquí 1, raíz de 3 partido 2 Raíz de 2 partido 2 1 medio, 0 Menos 1 medio, menos raíz de 2 partido 2 Menos raíz de 3 partido 2 Menos 1 Menos raíz de 3 partido 2 Menos raíz de 2 partido 2 Menos 1 medio, 0 Y luego 1 medio Raíz de 2 partido 2 Raíz de 3 partido 2 y 1 y la tangente es seno entre coseno esto es 0, entonces esto es 1 partido raíz de 3 o raíz de 3 partido 3 esto entre estos 1, esto entre estos raíz de 3 1 entre 0 no existe, tendrá infinito esto es menos raíz de 3 1 1 partido raíz de 3 0 y así, porque es periódico aprendérselo es una cuestión de práctica un poco y de no mirar la calculadora mira la calculadora, pues no te lo va a aprender nunca claro, va así ya lo que cada uno quiera, que no te lo quiera aprender bueno, suspende, bueno, pues ya te lo aprenderán el año que viene